Que guapa la skin No tiene sentido Eh... Ya, pero es 70 a la primera 20, 90, 20 Bueno, sí, claro ¿Cuántos cárculos? ¡Hostia, que guapa la skin, brother! Joder, que susto me has dado, creía que estaban invadiendo No, no, no Brother, que guapa la skin No tiene sentido No tiene sentido No tiene sentido ¿Sólo por cómo anda y cómo se para? Bro, bro Está demasiado guapa, Rodri, eh Sí, sí Está demasiado guapa Está demasiado guapa, tío Nah, es otro mundo, es otro mundo, eh Está de locos, gente Vale, vale, en plan Sé que normalmente suelo decir esto de muchas skins Pero está brutal, eh Gente, mirad cómo anda, tío No tiene sentido O sea, el cómo anda Ya hace que valga ese 1850 Riot Points Es legendaria ¿Qué es eso que le han puesto a rengar nuevo? Bajo la cabeza ¿No le ves como una valellín? Sí, pero no sé qué es A ver, ¿es quien de Pyke? Bueno, un poco pocha, es quien de Pyke Un poco pocha, dices Bueno, ¿por qué no has visto la E? Ya verás cuando falle la E nueve veces Qué bonita se ve Gracias A ver, ¿los básicos? Uy, Dios mío, está muy guapo el básico, eh Radri Puede venirse el único momento Donde voy a poder jugar con este campeón Fue buen tradeo ese choro encima de ellos Sí, la verdad es que yo he tradeo bien Tú eres como yo, tú, pero Yo he tradeo bien Ya he visto, ya He dado la E, tío, pero no se ha tirado Tendría que haber flasheado ahí Nada, no, ha sido cosa mía Te juro que le he dado la E y no se ha tirado, tío Es que tienes 170, eh Gente, está brutal Es la temática de Anima Squad Es la skin legendaria de la temática, ¿vale? Tenía heal, brother Pero no me ha apetecido tirarte luego, ¿vale? No, no, estaba Estaba un poco caro Tienes que gastarlo tú Eh, no me ha acabado el heal, lo siento Eh, imposible, tengo fútbol Tío, no puedo comprar, no puedo hacer nada Está muy guiado Hay muchísimo lag Tío, este Eh, Dios mío Me tirtea como camina Brother Nefex ¿Cómo te va a tirtear como camina? Si camina que flipas Mira esto Camina así de manera normal, gente Bah, solo vale la legendaria por eso, tío ¿No has visto la de Pyke? La tengo al lado Pero no, o sea No me parece Sabes La de Pyke tan tocha A ver Bueno, aquí vamos de nuevo Podré odiar el juego A los trolls Pero esa skin Viene para mi cuenta Total, ¿eh? ¿Cómo sientes los básicos? ¿Fluidos o raros? No lo siento muy mal, la verdad Lo siento bastante fluidos, tío En plan Lo siento muy Muy suave El básico, tío Es que mirad esto En streaming A lo mejor por el lag del PBE Que tengo 180 de pin Se notan un poco raros, tío Pero creedme Que se nota muy fluido Bueno ¡Oh! ¿Qué me ha pasado? Oye, 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 oye ¿Por qué he cambiado de color, gente? ¿Qué ha pasado? ¿Tiene un croma? Sí, tiene un croma Pero vamos El croma Tampoco ha cambiado mucho, ¿eh? Ten en cuenta que es legendaria ¿Sabes? A esta peña le interesa La skin base tal cual Este croma está brutal Estás locos Pero a la gente le interesa Mucho más el Mierda, sorre ¡Oh! Era para agregarle A la lista de gordete Hostia, el 3 es muy bueno Como a brother O la que te acaba de caer La remolada de la Milfortune crítico Se pega un montón ¿Está un edad a la Kaelin? ¿Qué ha hecho? Ay, qué penita, Rodri Estamos muertos No, no, no Está el gato detrás Ya, pero yo no tengo manera De salir de ahí, tío Me he comido el gancho otra vez Del puto 3, loco Es que iba la anterior Vale, tío Se lo descarga, ¿no? Joder, a un toque, loco ¡Ay! Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Oye, esa Kaelin Que le ha feirado así, tío Eh, ni idea La verdad Me flipa la skin Te lo siento Estoy jugando mal Porque me flipa la puta skin, tío Mirad cómo se nota la espalda Y todo, eh Tiene texturas muy guapas Esta skin, tío Quédate, quédate Ya lo sé Estaba esperando Hostia, lo que me ha metido Al lado, ¿no? ¿Me vas a ver la cu? ¿Qué cojones, tío? Es que no puedo tirar el ignite, tío Ahí va Me ha pasado miga Antes con el heal, tío Pero bueno Me llevo a sando Nice Sacrificio Sacrificio hecho, brother Estás aquello Ya ganaste Ya ganaste Y no hemos visto las interacciones, eh Pero Tiene pinta de estar Muy guapa, gente Luego me la jugaré Full letalidad Porque es la manera en la que Más se juega el puto personaje Pero Loco Muy guachina skin, eh Ya están hablando por el chat Ah, no sé No, creo que han dicho algo La looks portuguesa De hecho, cállate, portugueiro Y ya está Hostia ¿Qué es flipar? Flipar es Eh Flipar es No sé Es como Como cuando tomas un caramelo Eh Bueno No es exactamente esa sensación Porque se ha venido muy arriba a Rodri Pero Es parecido Flipar es Flipar es como cuando Te encuentras una planta Así con unas hojas un poco Un poco raras ¿Sabes? Y chupas Chupas la hoja ¿Sabes? Y el efecto Psicodélico Que te deja Eso es flipar Pues Eso es flipar la skin ¿Sabes? Oye El Rengar Está taxando un poquito Un poco Le perdono Porque se ha hecho un buen kill Pero A ver El tío Está imaginando Rengar O sea Está jugando Rengar En el PB Se va a 2015 Rengar Uy Oye 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 Eso sí Una falta de respeto Tío Como un buen alagero Está guapa El rebote también está muy guapo La W Tío Se ve como todas las de país De estándar Es que No sé No es especial Ni nada Por el estilo Joder Pues para que no sea Oye Este Hostias Ha fallado ¿A por la otra? Vale Vete 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 Mierda Me agarraron Tranqui Tranqui Está bien Mientras no venga el otro ¿Sabes? Justo me quito en medio Tío Justo a tirar el gancho ¿Sabes? Casi mala suerte Sí Lo peor de eso Es que me ha cortado la animación Tío Quería ver la R Y no he podido verla Tío Ya Ya le vale Tengo a ti Ole Poggers ¿Y este Pyke? Ya ves Y este Pyke Ya el arco axiomático Está muy roto Tío Tinker Tabby Por ejemplo Y ya está ¿Sabes? La mango Madre mía El bug Madre mía Lo que no se nota tanto Es el efecto de la W Pero gente Mirad como camina Mirad esto Está demasiado guapa La skin Chicos El croma no me gusta La original Creo que me gusta Ya parece Mejor la original Que el croma Tío ¿No? Es que las animaciones A ver A ver Haz que brille El cuchillo Y que no brille Hostia A ver Cabron Ahí está Donde Lo que yo creo Que mola Del puto Pyke ese Mira, mira, mira Que cambia de color Directamente No brilla Es lo que cambia Cambia de color Y hace como una especie De efecto ¿No? No, no, no Es que está pulsando El control 5 Todo el rato Si le pulsas una vez Se queda con este color Qué guapo ¿No? Eso mola Está muy guapo Tío Está muy guapo Chicos Además Cómo le bota el pelo Y todo Gente Nada de locos Esta skin Mira que no me mola Miss Fortune Pero pilladla Hostia Qué guapa la R ¿No? Ya ves Parece un ángel Tío Oye, ¿estamos flipando Los dos? Creo que es la primera vez Que me vais a ver flipar Con Miss Fortune Es la primera vez Que me gusta un skin Hombre Hay skins guapas Del Pyke Pero a mí Gente ¿Queréis que haga sorteo De esa skin, chicos? Si queréis que haga sorteo De esta skin Me podéis poner Uh, en el chat Mira cómo mueven las pistolas Tío, me recuerda al Jin Cuando se queda quieto Mucho Ugu Pero poco prime, eh, chicos Así no puedo hacer sorteos Gente Que va a ser lo siguiente Que les pidas una carta Que el número de la tarjeta Bueno Sí, va a ser un bonito ¿Poggers? ¿Poggers? La Miss Fortune Duelista No me va a dejar Ahora sí Hola por la cara Me dio que gastar el flash O sea, el flash Hostia Pandangón Joder, iba a flash Patada Torbellino Hostia ¿Qué? Lo que pega Solo tiene un ítem Que lleva Que lleva en runas Creo que es Creo que es por la mierda esa Debajo de la cabeza, ¿no? Otra vez Tiene 25% más de bonus De atacada match, eh En plan por el tema De la pasiva de nuevo, tío Hermano Qué pasada, ¿no? Lo han shoteado Qué coño No, no Algo tiene que llevar en runas, ¿no? Se lo ha hecho trizas, chaval Se ha hecho trizas, tío Gente, recuerdo Que todos los meses Hago un sorteo Para suscriptores ¿Vale? De una skin A elegir Seas del server que seas De hasta 1850 Riot Points ¿Vale? Eso es lo que vale esta skin ¿Vale? Por si queréis Echar un vistacillo Al tema de ser suscriptores ¿Vale? Podéis ganar esta skin ¿Vale? ¿A cuánto de tomo? Digo, ¿para cuándo El sorteo De esa skin De MF? Si que es lul El sorteo de este mes Sí que va a estar apretado, gente Porque si os podéis llevar Esta skin Cuidado Cuidado Si van a sacar skin De Miss Fortune Deberían de meterle un buffo A lo mejor lo hacen Para que se juegue El champion y ya está Pero vamos No creo que le peguen un buffo Recuerdo Con el Miss Fortune Lo que podéis hacer Es hacer esto De pegarle un minion Pegar la torre Pegarle un minion Pegarle una torre ¿Vale? Por el tema de Resetear la pasiva Uy, qué bonita De verdad Qué bonito, qué bonito Qué bonito Sí, sí Deberíamos haber ido Por la otra Pero 08 en el 3 Mira la kill La killling se me la stun Ahí va Ahí va ¿Cómo juega ese tío? Oye Que tenía la Buena ¿Cómo juega ese pibe? Oye, ¿por qué no le puedo dar A comprar, brother? Qué asco No, no, no puedes Tienes que darle con el botón Con el botón Sí, sí, tío Sí, sí, sí No va No va Qué raro que vaya con la de Arcade Estando la nueva de killling La de prestigio Esa, tío Te juro Oye Esa skin le han hecho rework O algo La de Aatrox No ¿Por? Porque es que te juro Que nunca he visto esa skin Tío, mírala Está guapa, ¿no? Es un croma Lleva un croma aparte Lleva un croma El croma verde este Feo, creo Tío, está guapa esa skin, ¿no? Uy, guapa Uy, qué me ha pasado, tío Madre una escalofría He pegado un salto ¿Qué coño me ha pasado, tío? Gente, por cierto He subido nuevos tiktoks A YouTube Haz un vistazo, tío Vas a robarle un poquito Las placas al Silas La de Jinx02 Te gusta más Tío, mía Me gustaría probarla, gente Pero, claro Si no jugáis conmigo No puedo probarlas, tíos ¿Estoy jugando con Rodri? Claro Tío, no puedo tirar la cup bien Es que es cosa de mierda Es que es cosa de mierda, mira ums, tío Ostias Mandangon Yo tengo R, ¿eh? ¿Y este pavo? Oye Ay, 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 ay ¿Qué estoy viendo? Tengo R, ¿eh? Sí, 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 metele, metele, metele Menos mal que me tiro al general porque me he pegado a la gu. Tengo R, métele. Tengo R en un rato. Siempre las frases incompletas que pasa. No me dejaste acabar, tío. Tengo R, tengo R mañana, no te imagino. Están de helado de papa frita, vi que puto asco, tío. Qué nombre más asqueroso os ponéis, cerdos. Helado de papa frita. Qué rico. Sabroso. Tiene tanto lag que no puedo guardearlo en el último segundo. ¿Y este tío? A ver la R, gente. Bueno, no se ve mal la R, gente. Se podría ver un poco mejor, pero no se ve mal la R, chicos. Yo creo que lo bien que está hecho el aspecto han bajado los efectos visuales. Está tan bien hecho el aspecto que han tenido que reducir coste. ¿Sabes? En plan... Pone por ejemplo... El tío que estaba haciendo el aspecto ha dicho... ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo de margen? Y han dicho... 5.000 euros. El tío se ha gastado 4.900 en el aspecto. ¿Sabes? Y ha dicho... Bueno, me quedan... Me quedan otros 40.000 para las animaciones. Y el otro... No, no. He dicho... 5.000, no 50.000. He dicho... Vamos a copiar las habilidades de la recreativa y a chupar polla. La R encima te pone a cuánta gente matas. ¿Cómo? ¡Hostias! ¿Tiene un contador? ¡Hostias! Cuidado, cuidado. Fue demasiado bien, Rodri. No te preocupes. Este tío... Tiene el nombre de Manute en coreano. ¿Cómo? ¿Quién? Mawater, se llama. Es verdad. Manute Hugo se llama, además. Manute coreano, gente. ¡Rodri! Tío... Ya está, ya basta, ¿no? Con la tontería. Es que no, hombre. Elige no hay talagro. Hay que tiene un pin que aquí, por eso no me pido. Vale, bendito, gente, que estoy... Uy. Uy. Déjamela, Rodri. Véetelo. ¡Ah! ¡Voy a morir, Rodri! ¡Voy a morir! ¡Ah! Rodri, podrías haberme aguantado la línea de minión. Y este... puto guardona. ¡Corre! Tan guapo. No sé hacerme serida. Es que serida puede estar interesante, tío. Fíjate. Salen conejitos arriba de tu pantalla que si matas brillan. ¡Una polla! ¿En serio? ¿Es eso en serio? Pues ya da por los followers, gente. Se agradece un montón. Recuerdo, podéis seguir el canal de manera gratuita al botón del corazón, al botón de... de seguir el canal, chicos. Y recuerdo, si estáis viendo esto en YouTube... Dale like, coño. Dale like, brother. Dale al botón de me gusta, tío. ¿Qué pasa? Tengo que ir a tu casa a recordártelo. El botón de me gusta se agradece un montón y, además, propulsáis el vídeo, tío. Cuando más os guste, YouTube dice... A la peña le está molando este vídeo, tío. Se lo voy a recomendar hasta a mi puta abuela, ¿vale? Así que, oye, dejad el puto donde me gusta y activado, coño. Ya sabéis, podéis hacerme una donación así, altruista, de 4.000 pavos. Tío, está muy guapa la Miss Fortune crítico, pero me mola mucho más la Miss Fortune de talidad, gente. No os voy a engañar. A ver. La crítico está bien para moverse, pegar y tal. Te proporciona más movilidad también, ¿no? Es que para esta partida la crítica era... Ya, la letalidad hace un poco que... La letalidad era un poco un mojonazo. Que si el Lissing se hace... Hostia. Mira, el Rengar. Ha flasheado y todo. Se acababa de cagar encima. Es que... Tanto el Rengar. O sea... Es que creo que le han hecho rework, ¿no? Yo creo que está bugueado, eh. Tiene electrocutar... No, si pega mucho en el PBE es que está bugueado. Total. Ya está. Esa es la exclusión. A ver, el tío también será main y sabrá jugarlo, eh. Pero... Hombre. A ver, llamándose 2015 Rengar. Ya ves. A lo mejor se está refiriendo al antiguo Rengar, eh. Gente, cuando tire definitiva nos fijamos todos en lo que me han comentado, ¿vale? Que hay una marca arriba. Y dice a la peña que vas a matar, ¿vale? De hecho... ¡Pam, pam! Vale. Hacemos esto. Aquí podéis ver todos los detalles de la skin. Uy. Coño. Hola, Kaelin. Estás sin flash. Aquí se puede ver bien, eh. ¿Dónde hay conejitos? ¿No veo conejitos? Pero no ha matado a nadie. Es porque no ha matado a nadie, ¿no? Es porque no ha matado a nadie, ¿no? ¿Qué dices? ¡Lol! ¡Tú, tío! ¿Me vas a ayudar? ¡Hijo de puta! Ahora, ahora, ahora. Ahora te ayuda. Maldito manute taiwanés, gente. Qué asco. Yo creo que se llama... Manute, te quiero partir o algo así. Quiero que sale cuando son varias personas. Me habéis mentido. Me mentisteis. ¿Cómo pudisteis? ¿Quién lo ha dicho? Que le pongo timeout. Tranquilo, Rodri. Tranquilo. Va a ser colector, yo creo, eh. Sí, ¿no? Todo está hecho menos la donación. Bueno, venga, va. Os perdono, tío. Os perdono, tío. Joder, cómo se ha puesto el Darius de repente, ¿no? Fantasmal, Ignite... De su parla, bro. No está bien, eh. Gente. Grande JustDavid por el follow. Deans, fucking ferna. Qué campeón nos jugamos, tío. Es que si me juego una Jinx, me apetece jugarme la Caixa de prestigio, tío. ¿Os apetece la Caixa de prestigio? Que puede estar muy guapa la nueva skin de prestigio de Caixa. Tengo que probar la de Vayne. Las dos de Vayne. La de Caitlyn. La de Jinx. Las dos de Jinx. La de Sylas. En el vídeo de Bacano sale. Ahora veré, ahora veré. Ahora veré. Por cierto, ¿os mola la música de anime de fondo? O... Sois en plan... Oye. No puedo calcular, tío, con la. Ya está. Se acabó. No hay más excusas. Me voy. Tío, no puedo ultear. Cuando se hace letalidad con Jin, nunca. Uy, que pego, papá. Chupa esta. Que clean ese flash, gente. Ostias. Te la acerco, te la acerco. No. No. Para Clips España, gente. Un clipazo, chicos. Un pesazo. Ve ahí llevo esto. ¿Podrías, por ejemplo, esquivar una Q del 3? Eh... Es que me gusta. Me gusta sentir el ganchito en el cuello, ¿sabes? Porque como bien dice... Mahatma Gandhi... Dios aprieta, pero no ahoga porque sabe que me excido, tío. Cristina me la da de esa skin de Miss Fortune, está de locos, tío. Está de locos. ¿La gente no se rinde? ¿Para qué quieres que se rinde, cabrón? A una partida larga que podemos jugar. Qué ranca, tío. Sí, es que están jugándose el ELO, ¿sabes? Están jugándose el ELO aquí en el PB, tío. La que el ELO está pasando muy mal. Jalan Ambulance. Bandozormuy. ¿Quién es muy? No sé. Dejen sus nicks, ahí está. Ya sabéis que os invito a los suscriptores, tenéis Woco 100%, así que oye. Cuando tiras la ulti no sale el HUD de los conejitos. Pues es que es lo que pudo esperarme, eh. Pero bueno, voy a verlo ahora. No sale, no. No. Que me la he quequeado. Voy a morir. Me la he quequeado el Sylas, tío. El reset. Por sacar maestría a la Caitlyn. Ha sacado maestría diciendo al Sylas, mírate más. ¿Cuánto ping tienes? Tendré como 200, ¿no? 175 milisegundos. Pero se notan más, eh. Si juegas así con 200, imaginaos con 10. Pobreces. Es que estoy mirando, es loco. Es que va a gustar. Es que va a gustar. Ay, ya era imposible. Si se me ha puesto maestría, tío. Tío, no puedo comprar. Joder. Puta iniciada, Rodri. Tienes que guiarle a la P de tienda, tío. O donde lo tengas. En este evento se van a dar las autorizaciones para las prestigiosas pasadas. Sí. Y recuerdo que las prestigiosas nuevas, las nuevas skins de prestigio, os las van a dar gratis a la gente que tenga la original de Kaisa, de Kaylee, de Miss Fortune, de Fizz, de Evelyn, ¿vale? Todo el mundo que tenga una skin original de esas va a tener el rework desde 2022, ¿vale? Porque han hecho un rework púrpura, porque han hecho un rework visual de color morado, de color violeta, porque van a poner las nuevas esencias míticas, ¿vale? Una gema equivale a 10 esencias míticas y 10 esencias míticas son un ganchito de Rodri. No, 10 esencias míticas son un fragmento de skin aleatorio, 100% skin, ¿vale? Lo que era el antiguo cofre selecto, pero dándote 100% una skin de un campeón. No te van a dar emoticono, no te van a dar skin de Ward, no te van a dar esencia naranja, ¿vale? La skin al máximo. Level 16. No sé, voy a ver. Buah, pero hasta que suba a Hele tú, ¿no? Además el Atrox está ya acabando. Yo llevo una fidada brutal, eh, pero es que el Atrox, o sea, el Atrox, el Rengar va de locos. Pero que el Rengar acaba de hacer 100, 0 a una kill. ¿La skin de Ari, Kale y Akali estará? Sí. Están todas. Oye, ¿pero cuánto pega la Lux? Claro. Ah, bueno, no, no ha sido la Lux, ha sido la Torre que me ha dado 1.300 de hostia. Bueno, estamos tirando la partida, pero para subir de nivel, chicos. Nevermind. AlcunaTV, bienvenida, bienvenido. Con mis amigos ayer jugamos unas persos en EVs con 260 milisegundos y ganamos las dos partidas. Joder. Pues, yo creo que es muy complicado el tema del pin. En plan, yo prefiero tener... Pues, es que no sabría qué tener yo, eh. O sea, a vosotros entretener... Trolls. Qué temazo el que está sonado de Black Clover, eh, Rodri. Eh... Ahora que no estoy. Ahora que no estás. No lo tengo puesto. Eh... ¿Qué estaba diciendo? ¿Vosotros qué preferís tener? ¿Mucho pin? ¿O tener unos putísimos trolls? Yo casi prefiero tener pin, tío. ¿Rodri? No, 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 no. Vaya dos. Vaya dos. Uno dieciséis, vale, eh. Este tío. Quiero decir, soy Mastery 7 con Kaisa, hombre. Faltería más. Si ves mis vídeos tienes que ser Mastery 7 con Kaisa. ¿Eso? ¿O estás en proceso? Mmm... Vale un poco, eh. Vale, vale. Tu ojos se vienen, eh. Yo no tengo morta curas, tío. Como tanquea, eh. El nariz. Exacto. Hostias, háble. Vale. Toma. Uf. El Galeforce, ¿ves? Vas a letalidad y ahí no te salvas. Claro que no. A ver... Pero a letalidad se hubiera pegado a las redes de más lejos, yo creo. Ya, eso sí, pero... Rico, ya por fin arreglaron mi cuenta del B. Resulta que sí estaba bugeado o bub. Que sí que estaba bugeada la cuenta del PBE. Let's go. Hey, Padri, pues. Quiero que me soportes... ¿Qué posición jugabas tú, Padri? Top. Era, creo. Es que nos invitaron los arqueanos y no pudimos decir que no. ¿Cómo? Arqueanos. Me agarras con la mano. ¡Qué hijo de puta! ¿Eso es en serio eso? No. No, pero habría sido buenísimo. Los arqueanos, ¿sabes? Yo preocupándome. Me agarras con la mano. No, gente, dejadme probar la R. Wait, en la fuente, chicos. Caps anda jugando Ari y Leblanc a D. ¿Para qué? Sí, la Leblanc a D existía ya. La... La Ari a D, bueno. La Ari a D, cuidado. Me la sacó María en el torneito, en el benéfico, tío. Y está Brooker. Por ti guapo, voy lo que quiera su guzaja. Tú, pero ¿qué vas con delay mental o algo? ¿Cómo que vas con delay la W? Mira, pulsa la E. A ver, tiro la R, tiro la R. A ver, como venga uno delante, tiro la R para ver eso. ¡No hay conejitos! Me habéis engañado, chicos. ¿Hola? Vaya viaje. Vaya puto, vaya... Era mentira. Oye, y lo estoy haciendo para que tire la R, ¿verdad? Sí salían los conejitos. Brother, ¿pero dónde? Que no lo veo. Ahora lo miro, ahora lo miro. En el Spotlight sí que aparece. Ahora, cuando pasen 30 segundos, la tiro. A ver si aparecen por aquí. ¿Qué se fumó tu chat? Yo no vi nada. Son los arqueanos Nexus HD, etc. ¿Conoces a Nexus HD? Sí, pero... Hubo una temporada que muchos youtubers se llamaban Nexus, ¿no? En plan, había como muchísimos youtubers llamándose Nexus, ¿no? Y vamos a perder al final. Perdemos la partida, ¿eh? Sí. Gente, estamos a una kill más de llegar a las 100 kills en 20 minutos. Let's fuck... Toma el escrito. Let's go. Let's go. A ver... Gente, yo no veo conejos. ¿Qué os pasa, tío? Una squad... Una squad full KDA. Tío, me molaría hacer algún evento con los casos de contenido de España o de Latinoamérica. En plan... Aquí me molaría tener la R, pero no la voy a tener. No. De... Ostias, mandangón. De anima squad contra KDA, por ejemplo. ¿Sabes? Tienes que poner la cámara más lejana posible. Ahí puedo más. Se hacen el dragón ancestral. Perdemos. Pues se hacen el ancestral, te juro que quiero el FF. No, Rodri. Aguanta. Joder, ganaríamos si hubieses una puta Q también, ¿eh? También te digo eso. Es totalmente cierto. Da igual, ahí va el Rengar. Decid adiós a la mitad de su equipo, chicos. ¡Ah! ¿Qué ha hecho Rengar? Una pregunta. Buena pregunta, tío. Buena pregunta. No, no, no me ha guansoteado a nadie. ¿Cómo repartes posiciones en anima squad? Eh... Ribbentop. Está complicado, espero. Ribbentop. Misfortune Support. Y Ribbentop. No, Ribbentjungla. Sailor's Medio. Baintop. Misfortune Support. Y Jinx ADK. De nada, eh, chavales. Por si lo queréis hacer con vuestros colegas. Yo es que no tengo amigos. Rodri es que he jugado conmigo porque es joder, pero... Me pagan. Ahí está. Exacto, exacto. Llega una hora y yo digo, no, me voy. Lo siento. Pero la fin no tenía KDA. No, no, estamos hablando de la de anima squad. De KDA sería, pues... Evelyn Akali. Ari. Eh... Bain. Y... ¿No somos amigos? ¡Oye, de verdad! Dejar de trolear, por favor ¡Tío! ¡No puedo jugar! ¡Es verdad que me da todos los ganchos, tío! ¿Qué pasa? ¿Rodri? ¿Te ha enfadado este chico? ¡Adiós! Me ha enfado muchísimo, mira Es que vamos a... ¿Y el rengat? Tenía Nelder, tío El rengat no mata, tío No es capaz de matar el rengat Bueno, a ver, si no hubiera vinteado yo Hubiéramos ganado la teamfight Pero como vinteado Anyways, eh Anyways no es... La mejor skin de Miss Fortune, by far La mejor skin No hay debate No es tu culpa tampoco, eh No, sí, sí Me he comido todos los ganchos de Thresh, bro No me he comido el gancho de Thresh Y ganamos la teamfight Se me da mucho el oro que me da Me han dado 550 de oro extra ¿La runa? Sí Una cena, 500 de oro Pero si llevo veintiuna kills, loco ¿Cómo me... cómo? No tiene sentido Llevo veintiuna kills Es imposible que me haya dado 550 solo, gente Porque para, para partir de las cinco stacks Por eso te digo que es una mierda la runa Ah, solo... O sea, no me da 170 extra cada vez que mate No Llegas a los 150 Están en drag, eh O sea, empezar Hostia, menudo mojón Loco, ¿no? No Yo creía que era... Yo creía que era... Se sumaba 170 de oro cada vez que mate No, no O sea, hasta los 170 extra Y ahí paras Acabas de hintar toda la partida Todo lo que habían hecho para conseguir esta ventaja la acaban de perder Adiós Le aguanta ya, eh El leasing al Rengard Me mola mal la Miss Fortune arruinada Hostia, es que la Miss Fortune arruinada Por cierto, también rework de la skin de prestigio de... ¿What? De la skin de prestigio de Miss Fortune También El Darius con Fantasman En Brujala de prestigio también tiene rework esa Estoy llegando, eh Vaya Ya me he hecho una borrada, chaval No puedo meterme ahí Ahora mismo No sé Aquí no hay conejito ni conejitos, chicos Estoy fumaos Oye, tío Está bugueado, está bugueado, eh De lo del conejito Vamos a acabar por God Sí Al final ha tocado Ponerse serios, tío Bueno No llegas muy alto Patadón en la cara Ojo, Rodri Haciendo la predict Por fin Vale Loco Ya está Easy Ese es el croma que se consigue con el pase El de Pyke, sí El mío No, el mío se compra Pues sale Donete Me tengo que ir Luego vuelvo en una única Gracias, Rodri Así que nada Hostia, muy justo, eh Sabroso Total, total, eh Chao, tío Agrade, crack Señor, tío Venga Muy justo Además, al final Y así la palmamos La puta La puta partida, tío Vale, gente Estoy en el PVE Para Juan Para Juan La puta partida, tío Mi